Eliana Eliana tenía alma de sirena y así los embutía como agua del río que buceaba los mares, buceaba la vida. Eliana cogía a perros sin casa y los protegía, saltos y ladridos del sol o de luna, feliz recibida. Y se hizo la mar, serena y valiente la submarinista salió a navegar y se hizo la mar, fuerte y decidida a enfrentar la calma o la tempestad. Eliana tenía como asteroidea en el mar la vida y era un submarino su albergue y carruaje en noches y días su albergue y carruaje en noches y días Eliana venía de la rosa tierra en que ella latía de selvas y trinos Misionera, cuna y franca sonrisa y se hizo la mar, fuerte y decidida y se hizo la mar, serena y valiente la submarinista salió a navegar y se hizo la mar, fuerte y decidida a enfrentar la calma o la tempestad. Eliana tenía como asteroidea en el mar la vida y era un submarino su albergue y carruaje en noches y días y se hizo la mar, fuerte y decidida y se hizo la mar, fuerte y decidida y se hizo la mar, fuerte y decidida sin su alabar, guarda y así diga